de las puertas de la gobernación cruceña porque los pobladores del municipio de Bolluive exigen el pago de regalías. Comunarios de Bolluive decidieron levantar el bloqueo de la carretera. A primeras horas de la mañana de este lunes, instalaron una vigilia en las puertas de la gobernación en busca de una solución a su demanda. Estamos esperando que nos reciban para dar cumplimiento pues a una exigencia que es justa lo que pedimos, es el pago a una empresa de una obra ya concluida. Ya han pasado dos meses el hasta entendimiento donde estipulan el primer punto que en 48 horas después de inscrito el proyecto en La Paz para su segundo y último desembolso, ellos nos iban a emitir el cheque y ahora no hay nada nosotros, es por eso que ya el pueblo se ha molestado. ¿Cuánto es la deuda de la gobernación? Dos millones doscientos cincuenta y un mil, ¿no? Aproximadamente. No tenemos hasta el momento respuesta, ya hemos estado tres días en paro nosotros allá, está la gente muy cansada y pedimos al gobernador que haga un poquito de conciencia que también él es boliviano, también es humano como nosotros, mire de tan lejos no hemos trasladado para poder ser escuchado. Aproximadamente a las once de la mañana lograron establecer una reunión con el secretario de la gobernación, quien aseguró tener una propuesta para el municipio de Guayuive. Con el tema de regalía vamos a acceder a una reunión y entre ambos, gobierno municipal y gobernación, vamos a buscar solución. Nosotros tenemos una propuesta para plantear. ¿En este caso hay posibilidad de que se realice el desembolso de los más de dos millones de bolivianos para la pavimentación? Mire, tenemos contratos suscritos, convenios en ejecución que por uno u otro motivo se retrasaron, que son del año 2014 y 2015 y hoy estamos en un tiempo donde teníamos que recibir 570 millones de regalías y no llegamos ni a los 300 millones, va a haber un déficit de 270 millones, esa es la realidad. ¿A quién le vamos a reclamar? ¿A Evo Morales? ¿A García Linera? ¿Al señor Arce? Claro, a nosotros nos están dando los presupuestos que nos están dando, mientras tanto otros están comprando alfombras persas, esa es la realidad del país. En las próximas horas se conocerá el resultado de la reunión, entre tanto desde la terminal bimodal ya salen buses hacia Yacuiba y Tarija.